Mi nombre es Michelle Alejandra Peinate Correia, tengo 15 años de edad. Ese día estábamos grabando la cuña navideña en los procesos de Caracas y yo no sabía que iba a estar nuestro presidente grabando la cuña. Quise hacer la petición de lo que necesitaba. No podía avanzar con mi proceso educativo. ¿Por qué? Porque no tengo la flauta transversa. ¿Flauta transversa? Inmediatamente te va a llegar. Llanera. Eso sí suena bonito, una bandola llanera. Es lo único. Es lo más bonito que hay, la bandola llanera. Si eso es por eso, no me da pena. No, ¿por qué te va a dar pena? ¿Tú me tienes que decir? No, porque me da pena. No, yo estoy presente para eso. Si no vas para Miraflores a buscarlo. Mira, ve, ya estás feliz, estás feliz. Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Yo no me lo confío en esa canción, sino como un amigo. En agradecimiento le voy a cantar un poquitico, le voy a dedicar esta canción, El despertar de Víctor, de Alí primero. Un tropel de caballos, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de ciclos y nos preguntó, pregunto. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad.